Telesistema Canal 11 nace el 13 de marzo de 1974 de la mano de un grupo de ingenieros y técnicos de origen puertorriqueño, encabezados por Waldo Pons. Las transmisiones se iniciaron en el año 1976, cuando se presentó la coyuntura de la celebración de los Juegos Deportivos Militares en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, los cuales serían transmitidos por el canal estatal. Así fue como Telesistema Dominicano CxA logró adquirir el permiso de transmisión como canal local el 15 de marzo de 1976.